novelas y cuentos de edgar poe traducidos por carlos olivera el tonel de amontillado yo había soportado lo mejor que había podido las mil injusticias de fortunato pero cuando llegó el terreno del insulto juré vengarme ustedes sin embargo que conocen la naturaleza de mi alma a fondo supondrán desde luego que no formulé ninguna amenaza a la larga yo debía vengarme era asunto definitivamente resuelto pero la misma perfección de la resolución excluía el peligro yo debía no sólo castigar sino castigar impunemente una injuria no queda lavada cuando el castigo alcanza al que intenta lavarla ni tampoco cuando este último no tiene cuidado de darse a conocer al que la cometió hay que tener en cuenta que yo no había dado a fortunato ningún motivo para dudar de mi benevolencia ni con mis palabras ni con mis acciones según mi costumbre seguía sonriéndole siempre y él no adivinaba que mi sonrisa no traducía sino el pensamiento de su inmolación este fortunato tenía un punto flaco por más que bajo los demás conceptos fuese un hombre respetable y hasta temible gloriábase de ser inteligente en vinos pocos italianos lo son en verdad su entusiasmo es generalmente prestado y acomodaticio según las ocasiones es un charlatanismo a propósito para impresionar a los ingleses y austríacos ricos en materia de pinturas y piedras preciosas fortunato era tan charlatán como sus compatriotas pero en materia de vinos añejos era sincero bajo este punto de vista yo no me diferenciaba mucho de él hasta me tenía por gran conocedor de las bodegas italianas y compraba cuando podía grandes cantidades de sus vinos una noche al oscurecer en medio de la locura del carnaval encontré a mi amigo saludóme con mucha cordialidad porque había bebido mucho mi hombre estaba disfrazado llevaba un traje ceñido y su cabeza estaba adornada con un sombrero cónico con cascabeles me alegré tanto de encontrarle que creí que no acabaría nunca de estrecharle la mano díjele mi querido fortunato le encuentro a usted en la mejor ocasión qué excelente humor tiene usted hoy pero he recibido una pipa de amontillado o por lo menos de un vino que me dan por tal y tengo mis dudas cómo dijo amontillado una pipa y en medio del carnaval imposible tengo mis dudas repliqué y he sido bastante torpe para pagar el importe total del amontillado sin consultarle no me fue posible encontrarle y temí perder la ocasión amontillado tengo mis dudas amontillado y quiero salir de ellas amontillado puesto que usted parece que está invitado en alguna parte voy a buscar a luchessi si alguien tiene sentido crítico es él y me dirá luchessi es incapaz de distinguir el amontillado del jerez y sin embargo hay imbéciles que sostienen que tiene tanto gusto como usted ea vamos a dónde a su bodega de usted amigo mío no no quiero abusar de su amabilidad veo que está usted invitado luchessi no estoy invitado en ninguna parte vamos andando amigo mío no no es cuestión ya de la invitación sino del frío cruel que veo siente usted las bodegas están insoportablemente húmedas como que están cubiertas de nitro no importa vamos el frío no me hace nada amontillado le han engañado a usted y en cuanto a luchessi es incapaz de distinguir el jerez del amontillado así hablando fortunato se apoderó de mi brazo yo me puse un antifaz de seda negro y envolviéndome cuidadosamente en mi capa me dejé llevar hasta mi palacio no había criados en la casa se habían escondido para banquetear en honor de la fiesta yo les había dicho que no volvería hasta por la mañana y les había dado la orden formal de no moverse de casa bastaba esta orden para que todos desde el primero hasta el último se marchasen tan pronto como yo hubiese vuelto la cabeza tomé dos candeleros en el espejo di uno afortunato y le guié con la mayor complacencia á través de una fila de habitaciones hasta el vestíbulo que conducía á las cuevas bajé delante de él una grande y tortuosa escalera volviéndome y recomendándole que tuviese mucho cuidado llegamos al fin a los últimos peldaños y nos hallamos juntos sobre el húmedo pavimento de las catacumbas de los montresors el andar de mi amigo era vacilante y los cascabeles de su sombrero sonaban a cada paso ¿dónde está la pipa de amontillado? dijo está más lejos contesté pero observe usted este blanco encaje que brilla en las paredes de la cueva volvióse hacia mí y me miró con dos globos vidriosos que destilaban las lágrimas de la borrachera ¿el nitro? preguntó al fin el nitro repliqué ¿cuánto tiempo hace que cogió usted esa tos? en esto empezó a toser mi pobre amigo y le fue imposible responderme hasta pasados algunos minutos no es nada dijo al fin venga usted dije con firmeza vámonos de aquí su salud de usted es preciosa para mí usted es rico respetado admirado y amado usted es feliz como yo lo fui en otro tiempo usted es hombre que dejaría un vacío en cuanto a mí no es lo mismo vámonos va usted a ponerse enfermo por otra parte ahí está Luchessy basta dijo la tos no es nada esto no me matará no me moriré por un constipado es verdad es verdad es verdad repliqué y a la verdad no tenía la intención de alarmar a usted inútilmente pero debe usted tomar sus precauciones un trago de este medoc defenderá a usted de la humedad al decir esto cogí una botella de una larga fila colocada en el suelo y hice saltar el tapón beba usted dije presentándole el vino llevó a sus labios la botella mirándome con el rabo del ojo hizo una pausa me saludó familiarmente sonaron los cascabeles y dijo a la salud de los difuntos que descansan en derredor nuestro y yo brindo porque usted tenga larga vida volvió a coger mi brazo y nos pusimos de nuevo en marcha estas bodegas dijo son muy vastas los montresors repliqué eran una grande y numerosa familia he olvidado las armas de vuestra casa un gran pie de oro en campo de gules el pie aplasta una serpiente cuyos dientes se hunden en el talón y la divisa nemo impune melacesit magnífico dijo el vino centelleaba en sus ojos y los cascabeles se entrechocaban el medoc me había también excitado un poco habíamos llegado a través de paredes de huesos apilados mezclados con barricas y piezas de vino a las últimas profundidades de las catacumbas detúveme de nuevo y esta vez me tomé la libertad de coger a fortunato por el brazo encima del codo ved le dije cómo aumenta el nitro cuelga como un musgo a lo largo de las paredes estamos bajo el lecho del río las gotas de humedad se filtran a través de los huesos venga usted vámonos antes de que sea demasiado tarde su tos esto no es nada dijo continuemos pero antes venga otro trago de medoc rompí un frasco de vino de grub y se lo alargué vaciólo de un trago sus ojos brillaron con fuego ardiente echose a reir y lanzó la botella al aire con un gesto que no pude comprender yo le miré con sorpresa él repitió el movimiento un movimiento grotesco no comprende usted dijo no replique entonces no pertenece usted a la logia cómo no es usted masón sí sí le dije sí sí usted imposible usted masón sí masón respondí yo una señal dijo héla aquí repliqué sacando una llana de albañil de entre los pliegues de mi capa usted está de broma dijo retrocediendo algunos pasos pero vamos al amontillado sea dije volviendo a colocar el instrumento bajo los pliegues de mi roclo y ofreciéndole de nuevo mi brazo apoyóse en él con fuerza y continuamos nuestro camino en busca del amontillado pasamos bajo una fila de arcadas muy bajas siempre descendiendo y después de dar algunos pasos llegamos a una cripta profunda donde la impureza del aire enrojecía la luz de nuestras antorchas en el fondo de esta cripta se descubría otra menos espaciosa sus muros estaban revestidos de cuerpos humanos apilados en las cuevas encima de nosotros a semejanza de las grandes catacumbas de parís tres lados de esta segunda cripta estaban decorados de la misma manera del cuarto lado habían sido arrancados los huesos que yacían confusamente en el suelo formando un montón de cierta altura en la pared que había quedado al descubierto percibíamos aún otro nicho que tenía cuatro pies de profundidad tres de largo y seis ó siete de alto no parecía haber sido construido para un uso especial sino que formaba simplemente el intervalo entre dos pilares enormes que sostenían la bóveda de las catacumbas y se apoyaba contra uno de los muros de granito que servían de límite al conjunto inútilmente intentó fortunato escudriñar la profundidad del nicho levantando la antorcha indecisa la luz debilitada no permitía ver el fondo adelante dije ahí está el amontillado en cuanto a luchesí es un ignorante interrumpió mi amigo tomando la delantera y marchando tambaleándose mientras yo seguía sus huellas en un momento llegó al fondo del nicho y hallando su marcha interrumpida por la roca quedó estúpidamente asombrado un momento después le había yo encadenado al granito en la pared había dos garfios de hierro o mejor dicho dos anillos de hierro a dos pies de distancia y en sentido horizontal de uno colgaba una cadena y en el otro había un candado habiendo rodeado su cuerpo con la cadena el sujetarle fue cuestión de algunos segundos estaba demasiado asombrado para resistir saqué la llave y retrocedí algunos pasos fuera del nicho pase usted la mano por encima del muro dije no puede usted menos de sentir el nitro verdaderamente está muy húmedo permítame usted que le suplique una vez más que se vaya no entonces positivamente tengo necesidad de abandonarle pero ante todo prestaré á usted todos los pequeños servicios que están en mi poder el amontillado esclamó mi amigo que aún no había vuelto de su asombro es verdad contesté el amontillado mientras pronunciaba estas palabras ataqué la pila de huesos de que ya he hablado los eché a un lado y no tardé en descubrir una gran cantidad de cascote y mortero o mezcla con estos materiales y con ayuda de millana empecé activamente a tapar la entrada del nicho apenas había colocado la primera hilera cuando observé que la borrachera de afortunato se había disipado en gran parte el primer indicio que tuve de ello fue un grito sordo un gemido que salió del fondo del nicho no era el grito de un hombre ebrio después reinó un largo y obstinado silencio coloqué la segunda hilera después la tercera y la cuarta entonces oí las furiosas vibraciones de la cadena el ruido duró algunos minutos durante los cuales para recrearme más a mi sabor interrumpí mi trabajo y me acurruqué sobre los huesos al fin cuando se apaciguó el ruido volví a tomar mi llana y acabé la quinta sexta y séptima hileras el muro me llegaba ya al pecho hice una nueva pausa y elevando las antorchas por encima de la albañilería hice caer algunos rayos sobre el personaje encerrado una serie de gritos grandes y agudos brotó de repente de la garganta del encadenado y por decirlo así me hizo retroceder durante un momento vacilé y temblé saqué mi espada y empecé a dar estocadas a través del nicho pero un instante de reflexión bastó para tranquilizarme coloqué la mano sobre la albañilería maciza del nicho y me serené por completo acerquéme al muro y respondí a los aullidos de mi hombre haciéndoles eco y acompañamiento y sobrepujándoles en volumen e intensidad de esta manera conseguí que quedase tranquilo era entonces medianoche y mi tarea tocaba a su fin ya había completado mi octava novena y décima hilera había terminado parte de la décima y última no me quedaba más que una sola piedra que ajustar y pegar movíla con fuerza y la coloqué casi en la posición deseada pero entonces escapó del nicho una risa ahogada que hizo erizarse mis cabellos a esta risa sucedió una voz triste que reconocí difícilmente por la del noble fortunato la voz decía en verdad que es una buena broma excelente broma cómo nos reiremos en palacio de vuestro buen vino del amontillado dije sí del amontillado pero no es tarde no nos aguardarán en palacio la señora fortunato y los otros vámonos sí sí dije vámonos por el amor de dios montresor sí sí por el amor de dios pero estas palabras no tuvieron respuesta en vano apliqué el oído me impacienté y llamé muy alto fortunato no teniendo respuesta llamé de nuevo fortunato nada introduje por la abertura que quedaba una antorcha y la dejé caer dentro no oí más que un ruido de cascabeles se me oprimió el corazón sin duda a consecuencia de la humedad de las catacumbas apresuréme a poner fin a mi tarea hice un esfuerzo y ajusté la última piedra y la cubrí con mezcla contra la nueva albañilería restablecí la antigua capa de huesos desde hace medio siglo ningún mortal los ha removido impache requiescat el tonel de amontillado novelas y cuentos de edgar poe traducidos por carlos olivera esta grabación de librivox es del dominio público cuatro bestias en una el hombre camaleo pardo cada uno tiene sus virtudes javillón charaes antíoco epifanes es generalmente considerado como el goc del profeta ezequiel este honor sin embargo corresponde naturalmente a cambises hijo de ciro y por otra parte el monarca sirio no tiene verdaderamente necesidad de atavíos o adornos suplementarios su advenimiento al trono o más bien su usurpación de la soberanía 161 años antes de la venida de cristo su tentativa para saquear el templo de diana en éfeso su implacable odio a los judíos la violación del santo de los santos y su muerte miserablemente en daba después de un reinado tumultuoso de 11 años son circunstancias de tanto bulto y que han debido generalmente atraer la atención de los historiadores de su tiempo más que las impías cobardes crueles y absurdas y caprichosas hazañas que hay que añadir para formar el total de su vida privada y de su reputación supongamos amable lector que estamos en el año del mundo 3830 y por algunos minutos transportados a la más fantástica de las mansiones humanas a la notable ciudad de antioquía verdad es que había en siria y en otras comarcas 16 ciudades de este nombre sin contar la de que vamos a ocuparnos pero la nuestra es la que se llamaba antioquía epidafne a causa de que estaba próxima a la aldea de daphne donde había un templo consagrado a esta divinidad fue edificada aunque la cosa es discutible por seleo conicator primer rey después de alejandro el grande en memoria de su padre antíoco y se convirtió en breve tiempo en capital de la monarquía siria en los buenos tiempos del imperio romano era residencia ordinaria del prefecto de las provincias orientales y muchos emperadores de la ciudad reina entre los que merecen especial mención vero y valente pasaron en ella gran parte de su vida pero observo que hemos llegado a la ciudad subamos sobre esta plataforma y echemos una ojeada sobre la ciudad y el país circunvecino ¿Cuál es ese ancho y rápido río que se abre un paso accidentado por innumerables cascadas a través de un caos de montañas y después a través de un caos de construcciones? Es el Orontes y es la única agua que se percibe a excepción del Mediterráneo que se extiende como inmenso espejo hasta 12.000 millas al sur Todo el mundo ha visto el Mediterráneo pero permítanme ustedes que les diga que muy pocas personas han disfrutado del golpe de vista que ofrece Antioquía quiero decir muy pocas de las que como nosotros han tenido el beneficio de una educación moderna Por lo tanto dejemos al mar en su sitio y fijemos toda nuestra atención en ese conjunto de edificios que se extiende a nuestros pies Ustedes recordarán que nos hallamos en el año del mundo 3830 Si fuera más tarde, por ejemplo en el año 1845 de nuestro Señor Jesucristo nos veríamos privados de este extraordinario espectáculo En el siglo XIX Antioquía está, es decir, Antioquía estará en un lamentable estado de abandono De aquí a allá, Antioquía habrá sido completamente destruida tres veces diferentes por tres terremotos sucesivos A decir verdad, lo poco que quede de su primera condición se hallará en tal estado de desolación y ruina que el patriarca transportará su silla a Damasco Está bien, veo que sigue usted mi consejo y que aprovecha el tiempo en inspeccionar los lugares y en saciar sus ojos con el recuerdo y los objetos todos que de la gran ciudad forman la gloria Dispense usted, había olvidado que Shakespeare no florecerá hasta dentro de 1750 años Pero el aspecto de Epidavne no justifica el epíteto de fantástica que le he dado Está bien fortificada, bajo este punto de vista debe tanto a la naturaleza como al arte Tiene usted razón Hay una cantidad prodigiosa de imponentes palacios En efecto Y los templos son numerosos, suntuosos, magníficos y pueden sostener el parangón con los más célebres de la antigüedad Efectivamente, así es Sin embargo, hay una infinidad de chozas y abominables barracas También hay que confesar que existe en todas las calles una maravillosa abundancia de inmundicias Y a no ser por el omnipotente humo del incienso idólatra, no podríamos resistir la hediondez ¿Ha visto usted nunca calles tan insoportablemente estrechas y casas tan maravillosamente altas? ¿Qué negrura proyectan sus sombras sobre el suelo? Es una fortuna el que las lámparas suspendidas en esas interminables columnatas estén encendidas todo el día De otro modo, tendríamos aquí una segunda edición de las tinieblas de Egipto Verdaderamente es este un lugar extraño ¿Qué significa ese raro edificio que se ve allá abajo? Mire usted Domina todos los demás Y se extiende a lo lejos, al este del que supongo es el Palacio Real Es el nuevo Templo del Sol, que es adorado en Siria con el nombre de Elac-Gabalac Más tarde, un muy famoso emperador instituirá ese culto en Roma y se llamará Helio-Gabalo Me atrevo a afirmar que la vista de la divinidad de este templo le agradaría a usted mucho No tiene usted que mirar al cielo Su majestad el Sol, por lo menos el Sol adorado por los asirios, no está allí Esta deidad se encuentra en el interior del edificio situado allá abajo Es adorado bajo la forma de un ancho pilar de piedra, cuya cima está terminada por un cono o pirámide que representa al fuego o pir Mire usted, mire usted ¿Quiénes pueden ser esos ridículos seres, medio desnudos, con la cara pintada que se dirigen a la canalla con grandes gestos y vociferaciones? Algunos en corto número son saltimbanquis, otros pertenecen más especialmente a la raza de los filósofos La mayor parte, sin embargo, especialmente los que apalean al populacho Son los principales cortesanos del palacio que ejecutan, como es su deber, alguna farsa inventada por el rey ¡Calle! ¡Otra cosa nueva! ¡Cielo! ¡La ciudad hormiguea de bestias feroces! ¡Qué terrible espectáculo! ¡Qué peligrosa rareza! Terrible, si usted quiere, pero muy poco peligrosa Cada animal, si usted se toma el trabajo de observar, camina tranquilamente detrás de su dueño Algunos, sin duda, son llevados con una cuerda al cuello Pero son principalmente las especies más pequeñas y tímidas El león, el tigre y el leopardo andan enteramente libres Han sido reducidos a su presente condición sin ningún trabajo Y siguen a sus propietarios respectivos como ayudas de cámara Verdad es que hay casos en que la naturaleza reivindica su imperio usurpado Pero un heraldo de armas devorado, un toro sagrado estrangulado Son circunstancias muy vulgares para producir sensación en los epidáfneos Pero, ¡qué extraordinario tumulto oigo! De seguro he aquí un gran ruido aún para el mismo Antíoco Esto indica algún inusitado incidente Sí, indudablemente El rey ha ordenado algún nuevo espectáculo Alguna exhibición de gladiadores en el hipódromo O tal vez, el asesinato de los prisioneros escitas O el incendio de su nuevo palacio O también, a fe mía, la quema de algunos judíos El estruendo aumenta Suben por los aires rumores de grandes carcajadas El aire es desgarrado por los instrumentos de viento Y por el clamor de un millón de gargantas Descendamos y veamos lo que ocurre Por aquí, tenga usted cuidado Estamos aquí en la calle principal Que se llama Calle de Timarco El populacho semejante a un mar Llega por este lado Y nos será difícil remontar la corriente Espárcese a través de la avenida De los Heráclidas Que parte directamente del palacio Según esto, el rey forma parte de la banda Sí, oigo los gritos del heraldo Que proclama su venida Con la pomposa fraseología de Oriente Podremos verle bien Cuando pase delante del templo de Asimac Pongámonos el abrigo del vestíbulo del santuario Pronto llegará aquí Entre tanto, consideremos esta figura ¿Quién es? Oh, es el dios Asimac en persona Usted ve bien que no es ni cordero Ni macho cabrío Ni sátiro No tiene ninguna semejanza Con el pan de los arcadios Y sin embargo Todos estos caracteres han sido Vuelta a equivocarme Serán atribuidos, quiero decir Por los eruditos de los siglos futuros A la Asimac de los sirios Póngase usted sus anteojos Y dígame lo que es ¿Qué es? Dios me perdone Es un mono Sí, verdaderamente un babuino Pero de ningún modo una deidad Su nombre es una derivación del griego simia ¡Qué terribles tontos son los anticuarios! Pero vea usted Vea usted ese granujilla desarrapado Que corre allá abajo ¿A dónde va? ¡Qué rebuzna! ¿Qué dice? Oh, dice que el rey llega en triunfo Que trae el traje de las grandes fiestas Que acaba de dar muerte por su propia mano A mil prisioneros israelitas encadenados Por esta hazaña El pequeño miserable le pone en las nubes ¡Atención! He aquí que viene una banda de gentes Que parecen todas disfrazadas Han compuesto un himno latino Acerca de la valentía del rey Y lo cantan andando ¡Mile, mile, mile! ¡Mile, mile, mile! De colabimus, unus homo ¡Mile, mile, mile! ¡Mile, de colabimus! ¡Mile, mile, mile! Vivat, cui mile, oxidit Tantum viniabet nemo Cuantum sanguinis efudit Lo que puede parafrasearse así ¡Mile, mile, mile, mile! ¡Mile, mile, mile! Con un solo guerrero Hemos degollado mil ¡Mile, mile, mile! Cantemos mil para siempre ¡Hurra! Cantemos larga vida a nuestro rey Que mató mil hombres tan lindamente ¡Hurra! Gritemos a voz en cuello Que nos ha dado una más copiosa Vendimia de sangre Que todo el vino Que puede producir la Siria ¿Oye usted esa banda de cornetas? Sí, el rey llega Vea usted El pueblo está lleno de admiración Y levanta sus ojos al cielo Con respetuoso enternecimiento Ya llega, ya llega ¡Helo allí! ¿Quién? ¿Dónde? ¿El rey? No le veo Juro a usted que no le veo Pues es preciso estar ciego Es posible que lo esté La verdad Es que solo veo Una multitud tumultuosa De idiotas Y locos Que se apresuran A prosternarse Delante de un gigantesco Camaleopardo Y que se matan Por poder depositar Un beso en la pezuña Del animal Vea usted La bestia acaba justamente De atropellar fuertemente A uno del populacho ¡Ah! Otro ahora Y otro Y otro En verdad No puedo menos de admirar Al animal por el excelente uso Que hace de sus pies Populacho decís Pues son los nobles Y libres ciudadanos De Pidafne La bestia Habéis dicho Tenga cuidado Que nadie le oiga No ve que el animal Tiene cara de hombre Amigo mío Ese camaleopardo No es otro Que el rey Antíoco Epifanes Antíoco el ilustre Rey de Siria Y el más poderoso De todos los autócratas De Oriente Verdad es que a veces Se le llama Antíoco Epimanes O el loco Pero es porque No todo el mundo Puede apreciar su mérito Es cierto que Por el momento Está encerrado En la piel de una fiera Y que hace lo posible Por desempeñar Su papel de camaleopardo Pero lo hace Para sostener mejor La dignidad real Por otra parte El monarca Tiene una estatura gigantesca Y por consiguiente El traje no le sienta mal Ni le está demasiado grande Podemos no obstante Suponer que A no ser Por alguna circunstancia Solemne No se lo hubiera puesto Por ejemplo El caso presente O sea La matanza De mil judíos Con qué prodigiosa dignidad Se pasea El monarca En cuatro patas Su cola es tenida Como veis En el aire Por sus dos principales Concubinas El Inee Y Argelais Y todo su exterior Sería Excesivamente simpático Si no fuese Por la protuberancia De sus ojos Que acabarán Por saltársele Y por el extraño Color de su rostro Que se ha vuelto Indefinible A causa de la gran cantidad De vino Que ha engullido Sigámosle al hipódromo A donde se dirige Y escuchemos el canto De triunfo Que empieza A entonar El mismo ¿Quién es rey Si no epifanes? Decid ¿Lo sabéis? ¿Quién es rey Si no epifanes? Bravo Bravo No hay más rey Que epifanes No No hay otro Así Echad abajo Los templos Y apagad el sol Bien cantado El populacho Saluda al príncipe De los poetas Y gloria del oriente Delicias del universo Y por último El más maravilloso De los camaleopardos Le hacen repetir Su obra maestra Y ¿Oye usted? La vuelve a empezar Cuando llegue al hipódromo Recibirá la corona poética Como preparación Para su victoria En los próximos Juegos olímpicos Pero Buen Júpiter ¿Qué ocurre Con la multitud Detrás de nosotros? Detrás de nosotros Dice usted Oh Ya comprendo Amigo mío Me alegro de que haya usted Hablado a tiempo Pongámonos En lugar seguro Lo más pronto posible Aquí Refugiémonos Bajo los arcos De este acueducto Y le explicaré El origen De esta agitación Como me presumía Esto acaba mal El singular aspecto De este camaleopardo Con su cabeza De hombre Debe haber chocado Con las ideas De lógica Y de armonía Aceptadas por los animales Salvajes Domesticados En la ciudad De aquí Ha resultado Un motín Y como sucede Siempre En tales casos Todos los esfuerzos Humanos Serán impotentes Para reprimir El movimiento Algunos sirios Han sido ya Devorados Pero los patriotas De cuatro patas Parecen unánimemente Decididos A comerse El príncipe El príncipe De los poetas Se ha enderezado Sobre sus patas Traseras Porque se trata De su vida Sus cortesanos Han abandonado El campo Y sus concubinas Han seguido Tan excelente ejemplo Delicias del universo Antíoco el ilustre Y también El príncipe De los poetas Las delicias Del universo Y el más maravilloso De los camaleopardos Santo cielo Posees unas piernas Que son tu mejor defensa Así vas bien Camaleopardo Glorioso Antíoco Corre Salta Vuela Como una flecha Lanzada por la catapulta Se aproxima al hipódromo Corre Da un grito Ya llegó Suerte has tenido Porque Oh gloria del oriente Si tardas Medio segundo más En llegar a las puertas Del anfiteatro No hubiera habido En Epidafne Un solo oso Por pequeño que fuese Que no se cebase En tu samenta Vámonos Partamos Porque nuestros Modernos oídos Son demasiado delicados Para soportar El inmenso estrépito Que va a empezar En honor de la libertad Del rey Oíd Ya ha empezado Toda la ciudad Está alborotada He aquí Ciertamente La ciudad más populosa De oriente Qué hormigueo De pueblo Qué confusión De clases y edades Qué variedad De trajes Qué babel De lenguas Qué gritos De bestias Qué estrépido De instrumentos Qué pandilla De filósofos Vámonos Vámonos Un momento aún Veo en el hipódromo Una gran algazara Dígame Por favor Qué significa Esto O nada Los nobles Y libres ciudadanos De Epidafne Hallándose Según declaran Satisfechos Por completo De la lealtad Bravura Sabiduría Y divinidad De su rey Y además Habiendo sido testigos De su reciente Agilidad sobrehumana Piensan llenar Un deber Depositando Sobre su frente Además del laurel Poético Una nueva corona Premio De la carrera A pie Corona Que será preciso Que obtengan Las fiestas De la próxima Olimpiada Y que naturalmente Le decretan Hoy por adelantado Fin de Cuatro bestias En una Novelas y cuentos De Edgar Poe Traducidos por Carlos Olivera Esta grabación De LibriVox Es del dominio público El retrato Oval El castillo En que mi criado Tuvo a bien Penetrar por fuerza Antes que permitirme Pasar la noche Al aire libre En el estado En que me encontraba A causa de mis heridas Era uno de esos Edificios Mezcla de grandeza Y melancolía Que por largos siglos Alzaron su rugosa Frente en medio De los apeninos Lo mismo en la realidad Que en la imaginación De mitrés Radcliffe Según toda apariencia Había sido temporal Y recientemente Abandonado Instalámonos En una de las salas O habitaciones Más pequeñas Y menos Suntuosamente Amuebladas Dicha habitación Estaba situada En una torre Aislada del edificio Y su decoración Era rica Pero antigua Y desmantelada Cubrían los muros Ricos tapices Numerosos Trofeos Heráldicos De todas formas Así como también Una cantidad Verdaderamente Prodigiosa De pinturas Modernas Llenas De estilo En ricos Cuadros De oro De un gusto Arabesco A causa Sin duda Alguna Del delirio Que empezaba A apoderarse De mi cabeza Experimenté Un interés Profundo Hacia aquellas Pinturas Que estaban Colgadas No solamente En los lientos Principales De los muros Sino también En multitud De recodos Que hacía Inevitables La extraña Arquitectura Del castillo Fue tal El interés Que ordené A Pedro Cerrase Los pesados Postigos De madera De la habitación Puesto Que ya Era De noche Que encendiese Un gran Candelabro De muchos Mecheros O brazos Colocado Cerca De mi Cabecera Y abriese Por completo Las grandes Colgaduras De terciopelo Negro Guarnecidas De anchas Franjas Que rodeaban El lecho Deseaba Yo Que se hiciera Así Para que Si no Podía Dormir Pudiese Al menos Consolarme Alternativamente Con la Contemplación De estas Pinturas Y con La lectura De un Pequeño Que había Encontrado Sobre La almohada Y que Contenía El juicio Crítico Y análisis De las Mismas Largo Muy Largo El tiempo Leí Y contemplé Devote Y religiosamente Pasaron Rápidas Y gloriosas Las horas Y llegó La medianoche La posición Del candelabro Me desagradaba Y extendiendo La mano Con dificultad Para no Molestar A mi Criado Que se había Quedado Dormido Coloqué El objeto De manera Que sus Rayos Iluminasen De lleno El libro Pero la acción Produjo un Efecto Absolutamente Inesperado Los rayos De las numerosas Bujías Porque había Muchas Cayeron Entonces Sobre un Nicho De la Habitación Oculto Hasta Entonces Por la Profunda Sombra Que Proyectaba Una De las Columnas Del lecho En el Fondo Del mismo Se dejó Ver En medio De una Luz Viva Una Pintura Que hasta Entonces Había Escapado A mi Observación Era el Retrato De una Joven Ya próxima A ser Mujer Eché Sobre la Pintura En cuestión Una Ojeada Rápida Y Cerré Los Ojos Al Principio No Me Di Cuenta De Por Qué Los Cerraba Pero Mientras Mis Párpados Estaban Cerrados Analicé Rápidamente La Razón Que Me Los Hacía Cerrar Era Un Movimiento Involuntario Para Ganar Tiempo Y Para Pensar Para Asegurarme De Que Mi Vista No Me Había Engañado Para Calmar Y Preparar A Mi Espíritu A Una Contemplación Más Fría Y Más Segura Al Cabo De Algunos Instantes Miré De Nuevo La Pintura Fijamente Aunque Lo Hubiera Querido No Podía Dudar De Que Veía Con Toda La Claridad Posible Porque El Primer Reflejo De La Luz De Las Bujías Sobre Este Cuadro Había Disipado El Estupor De Que Estaban Poseídos Mis Sentidos Y Me Había Llamado De Pronto A La Vida Real Ya He Dicho Que El Retrato Era El De Una Joven Consistía En Una Simple Cabeza Con Hombros Todo En Ese Estilo Que Se Llama En Lenguaje Técnico De Viñeta Era Algo Parecido A La Manera De Sully En Sus Cabezas De Predilección Los Brazos El Seno Y Hasta Las Puntas De Los Esplandecientes Cabellos Se Fundían De Una Manera Impalpable En La Sombra Vaga Pero Intensa Que Servía De Fondo Al Conjunto El Marco Era Ovalado Magníficamente Dorado Y Traceado Según El Gusto Morisco Como Obra De Arte No Podía Hallarse Nada Más Admirable Que La Pintura En Sí Pero Puede Ser Muy Bien Que No Fuese Ni La Ejecución De La Obra Ni La Inmortal Belleza De La Fisonomía Lo Que Me Impresionó Tan Súbita Y Fuertemente Menos Aún Debía Creer Que Mi Imaginación Al Salir De Aquel Estado De Semisueño Hubiese Tomado La Cabeza Por La De Una Persona Viva Por De Pronto Vi Que Los Detalles Del Dibujo El Estilo De La Viñeta Y El Aspecto Del Cuadro Hubieran Disipado Inmediatamente Semejante Encanto Y Me Hubieran Preservado De Toda Ilusión Siquiera Fuese Momentánea Mientras Hacía Estas Reflexiones Con Mucha Vivacidad Permanecí Medio Tendido Y Medio Sentado Una Hora Entera Lo Menos Con Los Ojos Clavados En El Retrato A La Larga Habiendo Descubierto El Verdadero Secreto De Su Efecto Me Dejé Caer En El Lecho Había Adivinado Que El Encanto De La Pintura Era Una Expresión Vital Absolutamente Adecuada A La Vida Misma Que Primeramente Me Había Hecho Conmoverme Y Por Último Me Había Confundido Subyugado Y Espantado Con Un Terror Profundo Y Respetuoso Volví A Colocar El Candelabro En Su Primera Posición Busqué Vivamente El Volumen Que Contenía El Análisis De Los Cuadros Y Su Historia Y Yendo Derecho Al Número Que Designaba El Retrato Oval Leí La Vaga Y Singular Relación Siguiente Era Una Doncella De Extraordinaria Belleza Y Tan Amable Como Llena De Alegría Y Fue Maldita La Hora En Que Vio Amó Y Se Caso Con El Pintor Él Apasionado Estudioso Austero Había Ya Encontrado Esposa En Su Arte Ella Una Joven De Rarísima Belleza Y No Menos Amable Que Llena De Alegría No Era Toda Ella Más Que Luz Y Sonrisas Y Se Parecía En Lo Alocada A Un Joven Pavo Real Gustaban Le Todas Las Cosas No Odiaba Más Que Al Arte Que Era Su Rival No Temía Más Que A La Paleta Y Los Pinceles Y De Más Instrumentos Enfadosos Que La Privaban De La Vista De Su Adorado Fue Una Cosa Terrible Para Esta Dama Oír Al Pintor Hablar Del Deseo De Pintar A Su Joven Esposa Pero Era Humilde Y Obediente Y Se Sentó Con Dulzura Durante Largas Semanas En La Sombría Y Elevada Él El Pintor Ponía Su Gloria En Su Obra Que Adelantaba De Día En Día Y De Hora En Hora Y Era Este Un Hombre Apasionado Y Extraño Y Pensativo Que Se Perdía En Sus Divagaciones Hasta El Punto En Que No Quería Ver Que La Luz Que Caía Tan Lúgubremente En Esta Torre Aislada Secaba La Salud Y Los Espíritus Vitales De Su Mujer Que Languidecía Visiblemente Para Todo El Mundo Excepto Para Él Sin Embargo Sonreía Siempre Y Siempre Sin Lanzar Una Queja Porque Veía Que El Pintor Que Tenía Gran Renombre Experimentaba Un Vivo Y Ardiente Placer En Su Tarea Y Trabajaba Día Y Noche Para Pintar A La Que Tanto Amaba Pero Que Cada Día Se Ponía Trato Hablaban En Voz Baja De Su Parecido Como De Una Sorprendente Maravilla Y Como De Una Prueba No Menos Grande De La Potencia Del Pintor Que De Su Profundo Amor Hacia La Que Estaba Retratando Tan Milagrosamente Bien Pero A La Larga Como La Tarea Tocaba A Su Término Nadie Fue Admitido A Visitar La Torre Porque El Pintor Se Había Vuelto Loco A Causa Del Ardor De Su Trabajo Y Rara Vez Apartaba Sus Ojos Del Lienzo Ni Aún Para Mirar Al Rostro De Su Mujer No Quería Ver Que Los Colores Que Extendía Sobre El Lienzo Eran Sacados De Las Mejillas De La Que Estaba Sentada Junto A Él Y Cuando Hubieron Pasado Muchas Semanas Y No Quedaba Casi Nada Que Hacer A No Ser Un Ligero Toque En La Boca Y Un Glacis En Un Ojo El Espíritu De La Dama Palpitó Aún Como La Llama De Una Lámpara Que Va A Apagarse Y Entonces Se Dio El Toque En La Boca Y Se Arregló El Glacis Y Durante Un Momento El Pintor Quedó En Éxtasis Delante Del Trabajo Que Había Realizado Pero Un Minuto Después Como La Contemplase Aún Tembló Se Puso Pálido Y Se Llenó De Terror Gritando Con Voz Fuerte Y Vibrante En Verdad Es La Vida Misma Volvióse Bruscamente Para Mirar A Su Muy Amada Y Estaba Muerta Fin De El Retrato Oval Y Fin De Novelas Y Cuentos De Edgar Alan Pou Grabado Por Montse González